Bienvenidos a esta Sagrada Eucaristía de hoy jueves 7 de octubre de 2021. Iniciamos cantando. Celebramos a Nuestra Señora la Virgen del Santo Rosario. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alegra de María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita entre las mujeres, y bendito el fruto de tu bien. La paz de Cristo Jesús, el Hijo de María, Nuestra Señora del Santo Rosario, que permanezca con todos ustedes. Y con tu espíritu. Amados hermanos, invoquemos a Dios Padre misericordioso, para que Él sea digno de perdonar a todos y cada uno de nuestros pecados. En un momento de silencio, reconocemos nuestra falta y le pedimos perdón al Señor. Amados hermanos, invoquemos a Dios Padre misericordioso, para que Él sea digno de perdonar a todos y cada uno de nuestros pecados. Que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Dios Todopoderoso, tenga piedad y misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Dios Todopoderoso, tenga piedad y misericordioso, tenga piedad y misericordioso, tenga piedad y misericordioso. Señor, tenga piedad y misericordioso, tenga piedad y misericordioso. Gloria al Señor, tenga piedad y misericordioso. Todos adoramos, gracias por tu gloria, gloria al Señor, que vengan en el cielo, en la tierra paz a los hombres que amaré. Tú eres el podero, que miras entre la luz, que es piedad de nosotros, que escucha nuestra oración. Gloria al Señor, que vengan en el cielo, en la tierra paz a los hombres que amaré. Que solo eres santo, que solo eres altísimo, con el Espíritu Santo, en la gloria de tus padres. Gloria al Señor, que vengan en el cielo, en la tierra paz a los hombres que amaré. Que vengan en el cielo, en la tierra paz a los hombres que amaré. Amo Señor, tu gracia sobre nosotros, que por el anuncio del ángel, hemos conocido la encarnación de tu Hijo. Para que lleguemos por su pasión y su cruz, y con la intercesión de la Santísima Virgen María, a la gloria de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y el Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Oramos en esta Sagrada Eucaristía, por el eterno descanso de Eva Martínez de Rodríguez, Leobardo Rodríguez, Elena Rodríguez Martínez, Alfredo Rodríguez Martínez, José Luis Rodríguez Flores. Por la pronta realización del retiro de sacerdotes, de conquistando de la fraternidad sacerdotal, para que se pueda realizar según la voluntad de Dios. Escuchemos la palabra de Dios. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Después de que Jesús subió al cielo, los apóstoles regresaron entonces del Monte de los Olivos a Jerusalén. La distancia entre ambos sitios es la que está permitida recorrer en día sábado. Cuando llegaron a la ciudad, subieron a la sala donde solían reunirse. Eran Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hijo de Santiago. Todos ellos, íntimamente unidos, se dedicaban a la oración en compañía de algunas mujeres, de María la Madre de Jesús y de sus hermanos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Amén. 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 El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamo el santo evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la estirpe de David. La virgen se llamaba María. El ángel entrando en su presencia dijo, ¡Alegra y llena de gracia el Señor es contigo! Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel del Señor le dijo, No temas María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será grande. Se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Y María dijo al ángel, ¿Cómo será eso? Pues no conozco varón algún. El ángel le contestó, El Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con sus hombres. Por eso, el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que a pesar de su requerza ha concebido un hijo. Y ya está de seis meses la que llamaban Estéreo. Porque para Dios no hay nada imposible. María contestó, Aquí está la servidora del Señor. Hágase mi según tu palabra. Y el ángel se retiró y la dejó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, Celebramos hoy la memoria de Nuestra Señora la Virgen del Santo Rosario. Y en la primera lectura, el libro de los Hechos de los Apóstoles nos hace un énfasis frente a un día de oración. Hoy es un día de oración. Día de encuentro por el Señor. Día de encuentro y de oración y bendición en el Señor porque en Él encontramos a María y a los discípulos orando. Ellos nos han dado ejemplo a nosotros de esa oración, de esa unidad para que podamos todos estar unidos con Cristo. que bueno sería y bueno es que nosotros también pudiésemos tomar este gran ejemplo que María y los discípulos nos están dando para que nosotros podamos experimentar esa presencia de Dios nuestro Padre. Para que sea Dios el que siempre habite en nosotros. El que siempre permanezca en nosotros. El que siempre nos acompaña miren que nos da a conocer que estaban Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago el de Alfeo, Simón el de Celotes y Judas el de Santiago. Y estaban ellos orando. Todos se dedicaban a la oración en común junto con algunas mujeres entre ellas María, la madre de Jesús con sus hermanas y todas las demás personas que hacían ya parte de esa gran comunidad de fe, esa gran comunidad cristiana. Y respondíamos en el Salmo, bienaventurada era el Virgen María que llevaste en tu seno al Hijo del Padre Eterno. María es y será siempre bienaventurada. que hacemos ese cántico de alabanza de Lucas también proclamando esa gran belleza, ese gran himno de acción de gracias que ella da por haber sido la elegida del Señor. Hoy nosotros al celebrar esta memoria de Nuestra Señora la Virgen del Santo Rosario y al escuchar este Evangelio de Lucas en la cual María está comprometida, desposada con José. Es decir, estaban de novios y ellos se comprometen para casarse. Hacen ya la promesa de poderse casar y resulta que María recibe el anuncio del ángel que va a ser que ha sido la elegida la predilecta de Dios la escogida de Dios para que ella sea la madre del Salvador y ella inmediatamente después de recibir esa gran noticia y de haberse quedado asombrada de ese mensaje y de la forma que el ángel le saludó y haber entendido comprendido lo que Dios iba a hacer en ella que esa criatura que iba a nacer no era obra humana sino divina sino del Espíritu Santo el Espíritu de Dios ella inmediatamente como mujer sincera mujer transparente mujer leal mujer fiel mujer de Dios de buenos valores de buenos principios acuden de José y le da a conocer lo que ella ha recibido el mensaje de Dios José la entiende le comprende quiere refugiarla en secreto pero eso para que no le hagan daño a ella así fuese que a él le hicieran daño pero que a ella no la tocaran porque entonces si no le hacían daño a ella le tenían que hacer a lo bueno y él hizo refugiarla en secreto pero el ángel del Señor también le anunció a él para que pudiera tomar a María como su esposa que nosotros sepamos tener siempre a María en nuestra vida en nuestro diario y que nosotros le podamos decir al Señor queremos caminar contigo hoy mañana y siempre vamos a continuar nuestra celebración mis queridos hermanos y por intercesión de Santa María la Virgen para que sea ella nuestro día al andar para llevarnos hacia la casa del Padre en su Hijo Jesucristo que vive y reina por los siglos de los siglos amén hacemos profesión de nuestra vida creo en un solo Dios Padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra de todo lo visible y lo invisible creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único de Dios nacido del Padre antes de todos los siglos Dios de Dios luz de luz Dios verdadero de Dios verdadero engendrado no creado de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin creo en el Espíritu Santo Señor y dador de vida que procede del Padre y del Hijo con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas creo en la iglesia que es una santa católica y apostólica confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro amén con el Espíritu con el Espíritu con el Espíritu visitar con el Espíritu Amén con el Espíritu Amén con el Espíritu Si no nos la limita más con el Espíritu Amén Jesús es la Amén la promesa de perdón que reina su corazón Jesús es la Amén ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aclamad el misterio de nuestra redención! ¡Aclamad el misterio de nuestra redención! Y te damos gracias porque nos hace dignos de estar en tu presencia, celebrando esta Sagrada Eucaristía que pedimos, humildemente que el Espíritu Santo nos convegue en la unidad, a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. ¡Aclamad el misterio de tu iglesia, entendida por toda la tierra! Y con el Papa Francisco, con nuestros obispos Víctor Manuel Ochoa Calavir y Edgar de Jesús García Aquino y todos los pastores que cuidamos de tu pueblo, lleva la superfección por la caridad y el amor. Recuerda, Padre Santo, a nuestros hermanos, amigos y familiares de Cuba. A ellos, Señor, que cuando descansan en Cristo, consueles el lugar del consuelo. Y con el cielo de la luz y de la paz, ten piedad y misericordia de todos nosotros. Para que con María la Virgen, Madre de Dios y Madre Luisa, San José su castísima esposa, los apóstoles y los mártires. Nuestra Señora del Santo Rosario, cuando vivieron en la amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por él, con él y en él, a ti Dios Padre o Nicotén, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. 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 En la tierra y en el cielo, haremos su santa voluntad. En la tierra y en el cielo, haremos su santa voluntad. En la tierra y en el cielo, haremos su santa voluntad. En la tierra y en el cielo, haremos su santa voluntad. En la tierra y en el cielo, haremos su santa voluntad. En la tierra y en el cielo, haremos su santa voluntad. En la tierra y en el cielo, haremos su santa voluntad. En la tierra y en el cielo, haremos su santa voluntad. En la tierra y en el cielo, haremos su santa voluntad. En la tierra y en el cielo, haremos su santa voluntad. Este es Cristo, el Cordero de Dios. Él nos quita el pecado del mundo. Dios son los invitados a participar de su cuerpo y de su sangre, Señor. No soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo lo guarden para la vida eterna. Amén. Amén. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. María dijo entonces, yo soy la servidora del Señor. Que se haga en mí según tu palabra. Y el ángel se alejó. Amén. Participemos ahora del banquete eucarístico, alimento que nos ayudará a ser testigos de Cristo en este mundo. Amén. 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 Cuando te voy a llorar Nunca te quise en mis labios Te llaman en tus manos, en mi corazón Por esta fe que se quiera, ya venía mi fe, ¿cómo no te voy a llorar? Señor Jesús, salve a Dios, adórate a Él, no te voy a llorar. Señor Jesús, salve a Dios, adórate a Él, no te voy a llorar. Como parece ser posible, si queres, de mi amor. Un ángel que yo querido, te grito a seguir, ¿cómo no te voy a llorar? Señor Jesús, salve a Dios, adórate a Él, no te voy a llorar. Señor Jesús, salve a Dios, adórate a Él, no te voy a llorar. Señor Jesús, salve a Dios, adórate a Él, no te voy a llorar. Señor Jesús, salve a Dios, adórate a Él, no te voy a llorar. Señor Jesús, salve a Dios, adórate a Él, no te voy a llorar. Señor Jesús, salve a Dios, adórate a Él, no te voy a llorar. Señor Jesús, salve a Dios, adórate a Él, no te voy a llorar. Invocando tu santo nombre para que tú, Jesús, Eucaristía, llegues a cada uno de nosotros y nos concedas la paz. Creador inefable, tú que eres la verdadera fuente de luz y de sabiduría, y en el principio supremo, dígnate infundir sobre las tinieblas de mi inteligencia el resplandor de tu claridad, apartando de mí la doble oscuridad en que he nacido el pecado y la ignorancia. Tú, que haces elocuente la lengua de los niños, educa también la mía e infunde en labios la gracia de tu bendición. Dame agudeza para entender, capacidad para asimilar, método y facilidad para aprender, ingenio para interpretar, y gracia copiosa para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar, y perfección al acabar. Tú, que eres verdadero Dios, hombre que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. José, cuya protección es tan grande, tan fuerte y tan inmediata del trono de Dios. A ti confío todas mis intenciones y deseos. Ayúdanos, San José, con tu poderosa intercesión a obtener todas las bendiciones espirituales por intercesión de tu hijo adoptivo, Jesucristo nuestro Señor. De modo que al confiarnos aquí en la tierra, a tu poder celestial, te tributemos nuestro agradecimiento y homenaje. Oh San José, nosotros nunca nos cansamos de contemplarte con Jesús adormecido en tus brazos. No nos atrevemos a acercarnos cuando Él descansa junto a tu corazón. Abrázale en nuestro nombre. Besa por nosotros tu delicado rostro y pídele que me devuelva ese beso cuando nosotros desalemos nuestro último suspiro. San José, San José, patrón, perro, San José, patrono de las bendiciones, patrono de las almas que parten, ruega por nosotros aún aquí en la tierra. Y por todos aquellos que ya han partido a la casa del Padre. Amén. 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 Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito su santo nombre. Bendito su santo nombre. Bendito Jesucristo, Dios y hombre verdadero. Bendito Jesucristo, Dios y hombre verdadero. Bendito el nombre de Jesús. Bendito el nombre de Jesús. Bendito su sacratísimo corazón. Bendito su sacratísimo corazón. bendita su preciosísima sangre bendita su preciosísima sangre bendito Jesús en el santísimo sacramento del altar bendito Jesús en el santísimo sacramento del altar bendito el Espíritu Santo para ti bendito el Espíritu Santo para Cristo bendita la excelsa madre de Dios María Santísima bendita la excelsa madre de Dios María Santísima bendita su santa e inmaculada concepción bendita su santa e inmaculada concepción bendita su gloriosa asunción bendita su gloriosa asunción bendito el nombre de María Virgen y Madre bendito el nombre de María Virgen y Madre bendito San José su castísimo esposo bendito San José su castísimo esposo bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos bendito sea Dios en Dios en sus ángeles y en sus ángeles y en sus ángeles y en sus santos nos diste el Señor el pan del cielo que contienen si todo deleite bendito sea Dios en sus ángeles y 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 en Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso Padre. Hijo. Y Espíritu Santo. Descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios Padre de amor y misericordia por intercesión de la Virgen del Santo Rosario y en su día. Te pido que derrames tu gracia y bendición sobre nuestros hermanos enfermos. Les conceda la salud corporal y espiritual. A todos los que cumplen años en este día, bendícelos y santifícalos, Señor. Por donde quiera que caminen y anden y líbranos de todo mal y peligro. Y a todos los que hemos seguido en línea esta Sagrada Eucaristía, bendícelos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Señor, queremos cantar, nunca queremos saber el amor. Señor, llegamos a cantar, con la vida en la tierra que nos doy. Señor, queremos cantar, nunca queremos saber el amor. Señor, queremos cantar, nunca queremos saber el amor. Señor, queremos cantar, nunca queremos saber el amor. Señor, queremos cantar, con la vida en la tierra que nos doy. Señor, queremos cantar, nunca queremos saber el amor. 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 Dios los bendiga, que tengan un feliz y santo día.